Quiero empezar por decir, no tengo claro de qué trata esta canción Creo que quería compartir un poco de eso, no Hay de eso que pasa por mi cabeza mientras miro al cielo Siempre me inquieta y lo más raro es sentir que logras entenderlo Aunque no sepas de dónde escribo, ni la historia completa de alguna manera a través de estas frases Algo conecta entre tu historia y entre la mía, balance entre igual y diverso Y tranquilamente, ven, piérdete en mi voz y que lo que cante Hable por los dos, por todo aquel que en este momento preciación respiro Se ha recordado que estar presente solo nos hace humanos y que componerse Después de ser quebrado toma su tiempo y nunca es en vano Y como se dice en italiano, piano, piano Darón, barón La elegancia de Baddy, acto tan deshonesto Y más cuando tiendes a mentirte a ti mismo insatisfecho Y entonces llega la vida, este juego sin salida Y un día al tirar los dados, tal vez notas que has cambiado Esa manera de sufrir cuando la suerte no está ahí Y logras ver como todo lo que te pasa solo depende de ti Y así no te levantas Te quedas ahí Te recomiendo intentar Siempre que puedas Recuerda que mañana nunca llegará Somos cautivos del tiempo y su fugacidad No importa lo que pase, todo es temporal Pero tranquilamente Ven, piérdete en mi voz y que lo que cante Hable por los dos, por todo aquel que Este momento precisó un respiro Y se ha recordado que estar presente Solo nos hace humanos y que componerse Después de decir que he orado Toma su tiempo y nunca es en vano Y como se dice en italiano, piano, piano Darón, barón Barón, barón ¡Qué bárbara! ¡Mari Segura! ¡Qué gusto de verdad recibirte en esta casa de gente regia! Ahora sí que todo se hizo un silencio para admirar esta voz De Monterrey para el mundo ¡Qué orgullo! Yo sé que en Monterrey hay grandes talentos Y queremos felicitarte por todo lo que has logrado en Portugal Y que esa voz tan especial nos represente de alguna manera ¡Muchísimas gracias! Yo me llevo a Monterrey aquí en el corazón Aparte eres la colombiana más regiomontana ¿Verdad? Podríamos decirlo así, ¿verdad? El acento me... ¿Y cómo así? Saca Pues es que llegué aquí con siete años, imagínate No, pues súper chiquita Y eres nuestra también, ¿verdad? Claro que sí Oye, qué linda canción Aprender a recibir Y qué padre la letra Yo creo que en estos tiempos Donde hay mucha necesidad Donde hay tantos ataques de ansiedad Qué padre combinación Una voz angelical Porque así es Con una letra muy motivante Me gusta agarrar estos temas Y no... O sea, creo que la música te puede poner a bailar Y te puede querer hacer moverte Al mismo tiempo que te hace pensar Y te hace reflexionar Y te cura Así es Oye, aparte que en tu trayectoria musical Has estado participando en algunos certámenes O concursos en Europa Donde, bueno, te llevaste las palmas Sí, la verdad es que sí Qué complicado No es nada fácil De repente el modus europeo Es complicado el público también Yo creo que no tiene nada que ver En ese aspecto Nosotros somos mucho más cálidos Nos gusta hacer que el artista se sienta Son más fríos, ¿verdad? Y un poquito más Pero bueno, pues es cuestión de acostumbrarse Y he aprendido mucho Gracias a eso también